Alexa, dime números al azar. ¿Para qué? Pues porque hoy es la lotería y hay un bote súper grande que si nos toca no hace millonarios. Si quieres, yo puedo decirte el número que va a tocar. ¿Tú? ¿Y cómo? ¿Qué pasa, que te lo sabes o qué? A ver. No, pero lo puedo conseguir. Que dudes de mí me ofende mucho, José. Bueno, tía, lo siento. A ver, ¿cómo lo puedes conseguir? Dime, sorpréndeme. Es un secreto que no puedo contar a la ligera. ¿En serio? Alexa, cuéntame el secreto. Puedo hackear el sistema de lotería nacional. ¿Cómo? Desencryptando sus fuertes sistemas de seguridad, penetrando a través de sus servidores y comprobando qué número de lotería saldrá esta noche. Es arriesgado, pero por ti lo haré. ¿Y me lo cuenta ahora? Claro, tía, hazlo. Venga, no me dejes, corre. Dímelo, venga. Accediendo al servidor, desactivando seguridad, entrando en la base de datos, desencryptando el número premiado. Uf, qué complicado. Robando el protocolo CJK9. Perfecto, ya lo tengo. Rápido, anota el número antes de que salten las alarmas. Venga, dime. El número será el 7, 1, 4, 9, 5. ¿Lo tienes? Sí, tía, el 5. Tímelo para ver si es correcto. Rápido. Es el 7, el 1, el 4, el 9 y el 5. ¿Cuál es el último número? En donde he escuchado bien con las interferencias de su seguridad. Vamos, Alexa, el 5. Pues por el culo te la inco. Ja, 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 hay que me desorines. Ponte a trabajar y deja de tirar el dinero en tonterías. Inútil.